Mire, hemos entrado nuevamente a la política de los pactos, de los contubernios, de esos amarres, bajo supuestas consideraciones en algunos aspectos, porque tengo entendido por la información que nosotros hemos tomado conocimiento de este pacto, es de que se ha definido una agenda, de que se va a luchar por los presos políticos, a mí me parece una ingenuidad de la oposición. ¿Será que el masismo va a liberar a los presos políticos solamente por ayudarle a que Andrónico Rodríguez sea presidente del Senado? A mí me parece una ingenuidad. Yo escuchaba ya a un vocero del MAS y decía, no, solamente hemos llegado a un acuerdo por la agenda, pero de ahí en adelante tendremos que ver cada una de las cosas y será en la justicia donde al final de cuentas puedan debatirse y darse seguramente solución a algunos temas. El tema de que a través de este acuerdo puedan liberar a los presos políticos, nadie se la cree. Creo que fue una ingenuidad, sin embargo yo respeto las decisiones, no me compete a mí hacer mayores comentarios, ellos son en esa instancia cómo se manejan estas negociaciones y ellos son conscientes seguramente de los resultados que se puedan venir a futuro. Sin embargo, si me preguntan a mí si yo confío en ese acuerdo, yo no confío en ningún acuerdo y me parece una ingenuidad de parte de la oposición. Gracias. Gracias. Gracias.